La cosa dentro de Morena se está poniendo muy caliente en el sentido de que todavía faltan pues prácticamente tres años para las elecciones presidenciales del 2024 y pues ya se andan rasgando las vestiduras los posibles candidatos de Morena. Ayer di una noticia precisamente hablando de Ricardo Monreal donde pues está en este momento en el ojo del huracán la gente después de que él se pueda se haya contrapunteado contra el gobernador electo de Veracruz y que el presidente de la república haya defendido a este a este gobernador de Veracruz pues puso prácticamente en una situación muy incómoda a Ricardo Monreal pero ahora se le une también a esa lista de incómodos. Quiero ser muy cuidadoso en este sentido porque yo no yo no a diferencia de muchos otros youtubers probable yo no estoy poniéndome todavía del lado de nadie estoy tratando de poner primero la cabeza antes del corazón este para no emitir alguna opinión que pueda parecer que estoy en contra o a favor de alguno de los candidatos de los posibles candidatos de Morena tal es el caso de Marcelo Ebrard que después de manifestar el apoyo para con Ricardo Monreal y decir que es una persona por la que él metería las manos al fuego pues bueno ahora se pone también en la mira de todas las personas que consideran que ninguno de ellos dos es apto este para ocupar un puesto tan importante como sería presidente de la república o en su caso como solo un candidato presidenciable para el 2024 que está pasando el mismo Noroña que también está mucha gente lo ha metido dentro de esa lista de indeseables el mismo Noroña también dice estamos que no ven las cosas estamos dentro de una campaña que viene desde dentro de Morena una campaña de apoyo para Claudia Sheinbaum pero en este sentido y vaya que yo tampoco creo que Claudia Sheinbaum o cuando menos ella no es mi favorita pero ya se los había dicho yo desde hace muchos meses que yo creo y siento que el presidente López Obrador ya escogió por eso anda Claudia Sheinbaum para arriba y para abajo y sé que este comentario les pueda doler a todos los que están a favor del mismo Noroña este que hace unos meses según yo era el candidato perfecto después Marcelo Ebrard cosa que me sorprende que lo traigan en esa lista de indeseables y bueno pues Ricardo Monreal se lo ha ganado se lo ha ganado a pulso no digo se ha ganado a pulso el repudio de la gente pero me sigo acoplando todavía a lo que dice López Obrador que es muy pronto y yo coincido en esto con él creo que es muy pronto para empezar a pensar en quién pueda ser el candidato presidencial para el 2024 yo también creo que es muy probable que López Obrador tenga un as bajo la manga y tal vez nos llevemos una sorpresa muy grande todos aquellos que pensamos que Claudia Sheinbaum pueda ser la candidata hay muchos que aseguran incluyéndome que probablemente el nuevo secretario de gobernación sea el posible candidato fuerte para el 2024 no sé no me hagan caso pero es algo que yo presiento vamos a ver ni siquiera figura dentro de la lista de los posibles candidatos presidenciales pero los que ya hemos visto a López Obrador este desde el inicio sabemos que que es una persona que le gusta dar sorpresas y posiblemente esta sea una de las sorpresas que nos pueda dar para para pues para principios del 2024 cuando empiecen ya las campañas por lo pronto algo que me sorprende mucho es que hayan metido a a este otro canciller Marcelo Ebrard en el costal de los indeseables tú qué opinas déjame aquí tu comentario gracias